En el año 2020, cuando nos encontró la pandemia trabajando en la secretaría, lo primero que dispusimos fue atender a las necesidades de tesis de posgrado que estaban pendientes a defenderse en esos días. Entonces, la preocupación de los secretarios de posgrado fue justamente buscar la manera y reglamentar cómo íbamos a hacer para permitir la defensa de tesis que estaban pendientes. Eso fue un enorme desafío, ya que tuvimos que reglamentarlo para que tuvieran la formalidad y la seriedad que requería del acto de defensa y todas las cuestiones que tienen que ver con la identificación de las personas y la seguridad que nos daba hacerlo de ese modo con la presencia de todos los miembros de jurado de manera virtual. Y pronto empezó la demanda de seguir adelante con las carreras de posgrado para no retrasarlos, para no perjudicar a los estudiantes. Por lo tanto, dispusimos de la normativa necesaria para que comenzara a desarrollarse el dictado virtual de cursos y con ello se lograron alrededor de entre 80 tesis entre 2020 y 2021 y el desarrollo de unos 200 cursos y seminarios con dictado virtual. A comienzos del año 2020 y en el marco de los distintos programas de movilidad teníamos ya seleccionados dos grupos de estudiantes, por un lado los estudiantes entrantes que nos visitarían durante ese semestre y los estudiantes salientes, estudiantes seleccionados en nuestra universidad que iban a universidades extranjeras generalmente latinoamericanas. Nuestros estudiantes, algunos pudieron salir del país, otros finalmente no llegaron a hacerlo debido a las condiciones de la pandemia y a todo lo que nos azotó a comienzos del año. Entonces, bueno, lo que se hizo fue comenzar las gestiones con aquellos estudiantes que sí habían salido para poder repatriarlos y traerlos nuevamente a nuestro país. Con algunos se pudo efectivizar ese traslado, previas negociaciones con embajadas, con consulados, con las mismas migraciones, con permisos de entrada al país. Pero bueno, con muchos otros tuvieron que terminar y concretar su intercambio hasta mediados de año, incluso hasta fin de año, en algunos casos, con estudiantes que quedaron en países extranjeros. Y en cuanto a los estudiantes que estaban, que nos visitaron en nuestra universidad, también hicimos fuertes negociaciones y gestiones con las propias embajadas de cada uno de los países. Teníamos jóvenes de intercambio de distintos países que estaban residiendo acá, en nuestras residencias estudiantiles. Y también la situación de muchos de los jóvenes de la universidad que estaban haciendo sus actividades en otros países. Así que ahí también fue un trabajo fuerte para tratar de relocalizar esas personas, tratar de trasladarlas, ver la forma de poder llevar el control y comunicar al ministerio cuáles eran los jóvenes que se encontraban fuera del país para de alguna manera poder traerlos de regreso al país. Y del mismo modo también trabajar con las distintas universidades de origen de los chicos extranjeros que se encontraban haciendo sus actividades para poder trasladarlos o lograr acondicionar de alguna manera también su situación acá.